Hermano, te acabaste el queso, ¿no? No sé, hermano, no había, creo. Tito. Yo voy. Pasa. No digas nada. Hola. Señora Charo, ¿cómo está? Sí, pasa. Espero que no me molesta. ¿Se encuentra Joel? ¿Joel? Cuando yo la vi, me enamoré, me enamoré. Cuando yo la vi, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Ay, lo siento tanto. No, tranquila, no, 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 mi papá no ha muerto. No, 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 eh, bueno, sí nos dio un susto, pero, pero ya está bien. Ay, qué bueno. Bueno, bien creo que ustedes dos tienen cosas que hablar. Así es, después de la choteada que te metió vas a tener que meterle harto flor ojo de la... Dale, sobrino, prométele la luna y las estrellas, te escuchamos. Caramba, ellos necesitan privacidad. Sí, mínimo, ¿no? Así que no sean pálatas, ya. Ay, ya, así es la cosa. Sí, 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 sí. Sí, ya, circúlame. Necesitan privacidad. Ya, 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 es privacidad, ¿no? Somos personas a vueltas. Ah, un momentito. Bien, bueno para nada. Ya, ya. Va, necesitan privacidad. Ay, ya, ya. No necesitan privacidad, pero no tanto. Tengo que admitir que tu presencia me sorprende, ¿eh? O sea, sabía que un día ibas a regresar, pero no pensé que tan pronto. ¿Qué tenemos? ¿Mi mirada? ¿Mis caricias? ¿Mijón de gente o...? ¿Mi aroma mortal? No, joder. No he venido por ti. O sea, sí, pero no. No es lo que tú crees. ¿Quieres salir conmigo o no te entiendo? Sí, esta misma noche. Pero no porque quiera salir contigo, sino porque quiero algo contigo. A ver, a ver, mejor me la pones en álgebra porque no estoy entendiendo. ¡No se escucha! ¡Más fuerte, sobrino! ¡Shh! ¡Eh, chicos, no les hagan caso, ¿ah? Nosotros no estamos escuchando nada. ¿Ustedes sigan o no vas? Eso fue lo que dije, pe, no se escucha. ¡Cállate! Quiero que me ayudes en un operativo. ¿Operativo? Aguanta, aguanta. Yo no soy policía. Precisamente por eso. El jefe te quiere a ti. Necesitamos una carnada para poder atrapar a una banda peligrosa de riñoneras. Agradezco su iniciativa, pero quiero al tarado que besó en el parque al mayor. Mi general, no. Resulta que ese civil es... Necesitamos a ese idiota que arregló todo el operativo. Disculpe, mi general, pero Joel no es policía. Podría resultar muy peligroso. Pero es la víctima perfecta para esos delincuentes. Este tipo, por primera vez en su vida, tendrá que hacerle un bien a la sociedad. ¿Me quiere como agente encubierto? Vas a ver agentes encubiertos por toda la discoteca. Solo necesitamos agarrar esas riñoneras con las manos en la masa. En la masa muscular, dirás, ¿no? Es un decir, Joel. Mira, no te quiero ofender ya, pero tú eres justo el tipo de chicos que ellas buscan. Hermoso. Fácil y crédulo. Ah, felizmente no quieres ofender. Es que esas mujeres huelen a los policías. Aguanta, aguanta. O sea, tú me estás pidiendo que... Lady, lo siento mucho. De verdad me agrada verte, pero no. Yo no puedo ponerme así en peligro. No, no. Ahí corre bala. O sea, no, no, olvídate. Ay, Joel. No, mira. Mira, déjame darte esta medallita como recuerdo. Es mi primera condecoración. ¿Por eso me estás buscando, Lady? Es que agarrar una riñonera es muy difícil. Se cuidan mucho y... Y sin pruebas no podemos acusarlas. Eso tiene que ser en el momento justo del delito. Sí, cuando me están cortando como pollo de mercado. Ahí, justo. Ahí. No. Es así, pero... ¡Familia, salgan, salgan! Están de chimosos, yo les voy a contar. Yo les voy a contar. Salgan, salgan, salgan. Salgan, por favor. Escuchen. Acá la señorita Lady, su oficial, me quiere usar de carnava. No, no, no hables así, Joel. Yo te quiero. Hijo, ¿qué pasa? ¿No se han amistado? No, viejita. Acá quiere poner mi vida en peligro. Cuéntale, pe. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Lady? Acá la señorita Lady me quiere usar de carnava para un operativo policial. Sí, dice que quiere agarrar una riñonera. ¿Qué pasa? No, no, no. Mal, mal, mal. Útil a la sociedad. Convertirme en un héroe. ¿Por qué me jugó el sentimiento? Joel González no quiso colaborar con el operativo antirriñoneras, mi general. No lo culpo. Porque es un procedimiento bien arriesgado. Pero podemos hacerlo cambiando de estrategia. ¿Estás dispuesta a infiltrarte en la banda? Sí, mi general. En ese caso serás tú la riñonera novata. Y el mayor salcedo será tu víctima. ¿Llamarán la atención en el bar? Para que te recluten. Entendido, mi general. Aquí está el repuesto directo de la distribuidora. ¿Es original? Sí, 20% chino. ¿Pero qué se sabe? ¿No pescado? No, lo importante es que funcione. No, mi pata me nota con garantía. Habrá que probarlo. Pero cuenta, sigue contando, pejolín. Ah, no, no. Ya no hay nada más que contar. Simplemente me buscó porque la ayude con el operativo y ya, punto. Ya, pero te buscó a ti. Podría haber buscado a otro. ¿Eso es amor? Yo creo que está buscando un acercamiento, ¿no? Te vuelve a buscar, te vuelve a ver, vuelven a conversar. Por ahí va la cosa. No, no, lo de ella es conveniencia. Ya, ya, ya. Ya, chotéala. Chotéala de una vez. Porque ella viene, te mueve el piso y te complica toda la vida. Sí, 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 es verdad. ¿Es o no es? Así es. No es pega, no es pega. Entonces no se hable más, pegue. El oficial leí de Matute y no se habla más. Por favor. ¿Sabes qué? Y búscate una que no sea policía viendo tantas mujeres en el mundo. Aparte recuerda, se va una, vienen dos. Qué lindo, ¿no? Tiene lo dice, ¿no? El que no supera a mi tía y el que no supera a mi vieja. Pero creemos que tú sí lo consigas. Y lo vamos a hacer hoy día. Porque hoy día nos vamos de cacería, así que afeítate. ¿Ya? Ponte guapo. Ponte guapo.